Fue comprada en la subasta de Alamitos y a la cuadra Jacalitos la llevó el señor Gaitán La marcaba un temperamento muy fuerte pero en manos de Uriel Olmos eso se le iba a quitar A la china la conocen por las vegas por los guacos que ha vencido ya se dio a respetar Poco tiempo pa' amarrarle una carrera y a un tapado allá en experiencia de la foto lo borró A una abierta de tres años la inscribieron de colorado y las vegas le llevaron lo mejor Sin aflojarle las pilas Chago Méndez les ganó con el aliento allá en el carrihuayglo Con los de cuadra chalanes se casaron tres añeros de tapados de estar a la condición Que imponente presentaron a la china en el carri las apuestas se corrían a su favor Esa cita falla en Palom Nevada y la cuadra Jacalitos con Blanco se las ganó Tuvo su última carrera de tres años y su invicto por nada se lo quitaron Le bajaron un caballo de cuatro aces que venía jugando fuerte en Colorado En la rienda venía parando a la china y en la foto el fallo resultó con claro Y se da el saludo para el chaparro, Mauro, David y el Coyo Para toda la cuadra Jacalitos y la familia Gaitán La dejaron vestida y alborotada dos veces pagaron multas sus motivos ya tendrán Fue mucho el tiempo que estuvo inactiva regresó para una abierta y no se las pudo ganar Ahí mismo pidió a todos la revancha aunque ya estaba perdida no se la quisieron dar Le tocaba dar la cara por la cuadra a la china presentaron pa' jugar un 3 pa' 3 Hijo de Mister Yesperry el artillero fue el rival que le metieron de cuadra 43 Que bien cortó la arena de California ahí la vieron en el viento demostrando su poder Contra cuadra doble R y boca negra también con cuadra Jimena en cuarteta se metió Contra cuadra doble R y boca negra también con cuadra que le metieron de cuadra Y decían que la china les iba a reabrir Contra cuadra de su curia y el homo y David se habían pulido Con la postura que vieron la llevaban al millón ¡Vamos! 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 La coqueta invita a la reina en las carolinas y no le hallan la medida en tierras cortas La Los Sánchez la compró allá en Luisiana, la coqueta anda haciendo bien las cosas Su dueño viene de Ocampo, Tamaulipas y Lupillo su postura le controla Pa' calarla con la cuadra a la herradura, la metieron a jugar doscientas yardas Ahí supieron del poder que trae la yegua, le pintó la luz en la pura quebrada Y va Lupillo montado en sus estribos y la Zaina no ocupó que la apurara Le bajaron a un tapado pa' jugarle y muy superior la vio a todo su equipo La metieron a una abierta de señal edad, puros leones se quedaban en el brinco Se ganó el despeto allá en Carolina, la sexteta fue pa' la cuadra Lupillo Ahí le pidió la revancha al picolito y dos rayas pusieron para el cabresto El respeto para cuadras soldadores porque su caballo iba al cien por ciento Pero la presión le encanta a la reina, las dos rayas se las gana con pescueso Y se va el saludo para el rojo que se le extraña mucho por la cuadra Y también para todo el equipo de cuadra Lupillo Etwa la reina, la construcción del agua Y Najdalej doesn'tриг laladra D Traducion del Agro Un saludo Un saludo Laobra Un saludo Un saludo Un saludo Pero Un saludo Un saludo Tu